Para esta semana, las autoridades de la empresa portuaria registraron el ingreso de 12 buques internacionales que fueron atendidos en las terminales marítimas Puertos Corinto, Puerto Arlen Sioux y Puerto Sandino. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, las operaciones fueron las siguientes. Se atendieron 12 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron 9 buques internacionales, entre ellos 4 containeros que trajeron productos de importación en 1.487 contenedores, mercaderías varias, productos de papel, cerámica y placas de yeso. Se exportaron en 754 contenedores, chatarra, productos alimenticios y textilería para un total de 32.183 toneladas métricas. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 3.400 toneladas de gasolina y 20.035 toneladas de diésel, equivalente a 23.435 toneladas métricas. Se atendieron 2 buques rorros con productos de importación, entre ellos 1.486 vehículos nuevos y 250 buses nuevos que venían de China, el equivalente a 1.921 toneladas métricas. En el puerto Arlenziu, un buque internacional, el Charlotte, se atendió con productos de importación, 252 toneladas conteniendo autorrepuestos, equipos para minería y mercadería en general. Y se exportaron 435 toneladas de productos de máquina picadora de madera y frijoles y carne de res para un total de 687 toneladas. Ahí pueden observar ustedes que siempre las exportaciones han sido mayores en el puerto Arlenziu. En el puerto Arlenziu, se atendieron 5 barcos de cabotaje con 1.089 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Blufill, se atendió el 4 María con 160.000 galones de diésel. Se atendieron 60 embarcaciones pesqueras. Y el recorrido turístico de la embarcación Hilario Sánchez de Blufill a Corn Island se atendieron 671 turistas. Para Noticias 12, Gloria Campos.